Bienvenidos a su seguridad primero En esta ocasión vamos a hacer dos técnicas básicas y fáciles para que aprendan a dependerse en un lugar cerrado, especialmente en un bar Bueno, simplemente si estamos en una barra tranquilo, tomamos una cerveza con una bebida y nunca falta el típico molestoso en el espacio de mi compañero O sea, no va a ganar, ¿no? Lo que queremos hacer, simplemente no lo quiero golpear Simplemente lo quiero hacer a mi pie Entonces, primero la vas a ponerla en un lado Y tanto seguido, paso la mano por atrás Y esta mano, por si estás en un cortejo Con un vuelto La laro con la otra mano Y doy un paso largo Tratando de dar el típico Si es, se va a hacer Siguiente paso, sigue muy agradecido ¡Suscríbete al canal! los brazos, con esta parte de la mano cuidado vamos a hacer un punto de vista tres, tres y lo que se pone, la cintura vamos a hacer esta vez, lo haremos como directamente en el asunto donde vamos a bajarlo bloqueo bloqueo y las manos igual hacemos la misma y la otra 2 aquí es un brazo aguanta que es 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 que no lo que no sino que es que es que es que es que es ¡Suscríbete al canal!